Claro que sí, fue Rubén Darío Osarzin, nacido en Virasoro, el que lograba lo que fue la tercera del correntino. A continuación, la cuarta. En el predio Costa Surubí, Goya Corrientes y lo que fue la cuarta del correntino de Mountain Bike, un certamen que fecha con fecha mantiene un pelotón estable. En algunas se suma alguna cantidad de corredores. En Goya tuvieron la presencia del Drone. Para darle momentos aéreos a la cobertura del ciclismo 21. Las carreras de Corrientes y este espectacular paisaje, allí donde se hace en general la fiesta del Surubí. Ponía en marcha a la Elite a cuatro vueltas. Misma cantidad para la Sub-23. Así empezaban a rodar los diferentes pelotones. Como el de la A1. Siempre con chances por la victoria general. Al igual que los de veteranos de 36 a 40, los hombres de la A2. Se ponían en marcha los B1. Divididos de 40 a 44 años de edad. En este muy bonito predio. Un recorrido también variado. Con algunas zonas de pedaleo veloz y otras de más pasto. Algún sendero. Y una por una, con distancias cortas. Cada categoría iba saliendo a recorrer la cuarta del Correntino. Incluyendo los promocionales, siempre un número importante en este certamen. También, bueno, el número de menores. La C1. La C2. Y nosotros nos vamos a ir adelantando. A seguir. Los grupos de andar más veloz. Por supuesto, como siempre, avanzando. A los posibles rezagados. Este era el segundo grupo de la B1. Unos cuantos iban persiguiendo el andar de Luis Carlos Suárez. El hombre del Dorado, provincia de Misiones. Que iba en fuga. Mientras, Marcelo Paredes, Oscar Zambón, Gustavo Levy, Cristian Gigena. Estaban todavía en ese grupo perseguidor. Luis Suárez se juntaba con los de la A2. Que aprovechaba la velocidad de esa categoría. Para intentar la general. Allá iba Cuny. Cuny Caíno. Corriendo para López, hermanos. Para el equipo Top Mega. A su rueda con la remera verde era justamente Luis Suárez. No el de afamada presencia en el Barcelona. Capaz de mordisquear algún mundial. Sino este Luis Suárez, que también es uruguayo. Es corredor de bicicleta. Grupo de la Sub-23. La montó que avanza hasta el segundo lote de la Elite. Con Darío Osarzin persiguiendo. Corre para la bicicleta de Marín. Rubén Darío Osarzin le tocó en esta ocasión trabajar desde atrás. En el grupo de la categoría Elite. Más allá de que él compite como Sub-23 en los campeonatos argentinos. Ahí pasaba justamente ese lote perseguidor. Que ya cumplía primera vuelta. Adelante había más gente de la Elite. Hablamos del Lobo Enrique, hablamos de Roberto Alegre y de Guillermo González. Justamente aquí aparecían los punteros de la Elite. Solamente dos. El Lobo Enrique de Agrofortaleza de Goya, el local. Y Roberto Domingo Alegre, también de Goya. Enfundado en la vestimenta del Sky. Ahí lo vemos tirando a Alegre. A su rueda que daba a muy buen ritmo el Lobo Enrique. Aquí en el trayecto de Ciclismo 21 hemos visto triunfar en circuitos como Las Breñas. Por supuesto en Goya. Y en unos cuantos más de la zona del NEA. El que le pone el pecho al viento ahora es Guillermo Enrique. A su rueda viaja. El corredor Roberto Alegre. Largo tramo de ida y vuelta. Un tramo peligroso para la fiscalización de la carrera. Al no tener ni soga, ni valla, ni ningún tipo de señalización. Inclusive podría provocar alguna avivada. Fuga solitaria ahora para el Lobo Enrique. Que quiere marchar a la victoria en su tierra. Corredor del Agrofortaleza. Ahora el equipo que maneja el veterano Gato Barduil. Allá iba el Lobito Enrique. Buscando no solo la categoría elite. Sino también quedarse con el mejor tiempo de toda la fecha del cuarta. Fecha del correntino de mountain bike. Atrás quedaban entonces Roberto Alegre, Guillermo González. Osarcin en el grupo perseguidor. Había que ver qué pasaba con los tiempos de la A1. Aunque ya en la primera vuelta. Enrique marcaba prácticamente un minuto 30 menos que Ricardo Ibáñez. También estaba bastante adelantado a los hombres de la A2 en los tiempos. Y al B1 Luis Suárez también le sacaba prácticamente un minuto en solamente el primer giro. Amplio apoyo del pelotón correntino al, justamente, correntino de mountain bike. Un certamen que, dada esta época en donde muchas veces y en algunos lugares faltan corredores, se mantiene aprovechando también un día realmente fantástico para pedalear. Vamos viendo la zona de llegadas. Ahí al fondo de la pantalla. Sí, el que aparece es el Lobo Guillermo Enrique. Ya levanta su mano derecha y festeja en una hora 26.04. Victoria para el agrofortaleza de Guillermo Enrique en la cuarta del correntino. El segundo puesto fue finalmente para Alegre. Veíamos la definición de la categoría elite entre las damas. Pasaba Viviana Cucla de Posadas. La rubia y alta Viviana Cucla. Segundo puesto para Micaela de Guizamón. Chica de resistencia. Capaz de correr en pista en ruta y en mountain bike. Corriendo para el equipo top mega. El equipo de López, hermanos. Venían más definiciones en lo que fue la cuarta del correntino. Apurando el paso. Osarzin. Que iba a finalizar en la tercera colocación de los elite. Gran saludo para Armando Gómez. La gente de la dirección de deportes de Goya Corrientes. Nosotros veíamos la aparición de Ricardo Yáñez. Otro local que se quedaba en la categoría A1. También corriendo para el agrofortaleza. Al vuelo las definiciones y las llegadas. La bajada de bandera que no se detenía. Y la fecha del correntino que iba llegando a su epílogo. También con la aparición de Cristian Costa. Otro local ganador. Santiago Cornaló. Este de Chajarí. Ganando la Sub-23. En esta verdadera fiesta del mountain bike correntino. La verdad que hemos pasado una jornada maravillosa. Con más de 270 atletas. Goya es la cuna del Surubí. El hogar de la Jalandrina. La capital del tabaco. La ciudad amiga. Así que a nosotros es un gusto. Que muchos atletas de todo el país. Hayan podido venir acá. Para compartir con todos los goyanos. Esta fiesta del deporte. Decirles que yo soy orgullosamente. Profe de educación física. Así que trabajamos en políticas públicas. Muy importantes. Que tienen que ver con el desarrollo. Del deporte social. Y también estos deportes. Que sirven de espejo para que muchos chicos puedan incorporarse al deporte. El deporte en la niñez. Lo tiene que deleitar. Lo tiene que enamorar. Para que los acompañe durante toda la vida. Así que Goya los espera. Porque los quiere conocer a todos. Muchas gracias. Ganadores en la fecha del Correntino. Antonio Sosa la hace dos. Para Julio César Stenhofer. La de uno para Juan Verón. La de dos para Mario Rodríguez. Menores para Rodolfo Orué. Promo A para Diego Duarte. Promo B para Juan Ignacio Piloni. General para el Lobo Enrique. Muy contento por ganar en Goya. En mi pueblo. Así que hoy fue una carrera muy linda. Muy rodadora. En parte técnica. Se hizo una parte donde se hizo la motocross hace poquito. Así que muy contento por ganar en Goya. Así que lo mío fue esperar un rato. Hasta que se haga un poco llano. Y más rodador. Y bueno. Salir a poner el ritmo que se pone. Así que se hizo la diferencia. Y bueno. Se pudo dar el triunfo hoy. Más que nada. Esta nota es para agradecer. Principalmente a los competidores. Que son parte importante de este evento. A las autoridades que se hicieron presentes. Al Ministerio de Deporte de la Nación. La gente se fue muy conforme. Tuvimos excelente participación de damas. Pues verdaderamente ustedes notarán en las imágenes. Que fue un gran pelotón el día de hoy. El día nos acompañó. Tuvimos un excelente día de sol. Y bueno. Más que nada era eso. Agradecer un poco a toda la gente. A la dirección de tránsito. A las diferentes áreas de la municipalidad de Goya. Que hicieron posible que este evento se realice con total normalidad. ¿No es cierto? Que hicieron posible que este evento se realice con total normalidad. Que hicieron posible que este evento se realice con total normalidad. Que hicieron posible que este evento se realice con total normalidad. Que hicieron posible que este evento se realice con total normalidad. Que hicieron posible que este evento se realice con total normalidad. Que hicieron posible que este evento se realice con total normalidad. Que hicieron posible que este evento se realice con total normalidad. Que hicieron posible que este evento se realice con total normalidad. ¡Gracias!